Si de belleza y glamour se trata, las chicas de peatonal tienen asistencia perfecta en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta semana tenemos las últimas novedades de Lancome, como siempre a la vanguardia para todos ustedes. ¿Tratamientos pensados para qué tipo de pieles? ¿A partir de qué edades, Natalia? Bueno, este es un tratamiento anti-edad a partir de los 25 años para empezar a cuidar y a proteger la piel de los efectos nocivos del medio ambiente. Tiene varios artículos, varios productos. Seguramente lo ideal es comprar los tres. Así es. Bueno, la línea Genifique Advance es un tratamiento especial que comprende suero concentrado que se aplica como primer tratamiento. Es decir, después de la limpieza, lo primero que aplicamos en la piel para activar la producción de proteínas. ¿Continuamos con? Continuamos con el tratamiento diario que vendría a ser la crema que comprende uno para cada tipo de piel. ¿Alguna con factor de protección solar? Así es. Todos los tratamientos de Lancome cuentan con protección solar para proteger de los efectos del sol. No solamente el sol, también las computadoras, los fluorescentes. Así es. Sabemos que las luces también irradian rayos que afectan a la piel. Por lo tanto, es importante protegerlo de estos rayos. ¿Contorno de ojos cómo lo cuidamos? Bueno, el nuevo tratamiento que ingresó, Genifique Advance Especial para Ojos, es un tratamiento que cuida de los efectos del medio ambiente, del cansancio, para evitar el envejecimiento prematuro de la piel y dar un aspecto de mirada iluminada. ¿Y estás vos para asesorar? Por supuesto, cuentan con el asesoramiento de una experta, preparado especialmente para los productos Lancome. Y bueno, así como existe Genifique Advance, también contamos con toda la línea completa para cada tipo de piel y para cada grupo de edad.